Deja de laggear por favor Por favor Nos cayeron Uy Ya prácticamente parece tradición que yo tenga la nariz tapada en el último video del año Pero que hijo de putas Bienvenidos Bienvenidos a lo mejor de Pablo's 2021 En Instagram les pregunté si querían que fuera de media hora o de una hora Que por cierto síganme en Instagram Y como no ganó una hora porque a ustedes les gusta ver demasiada mierda seguida Entonces pues aquí tienen su video prometido Así que antes de que pasen a ver el video completo Pues quiero agradecerles a todos ustedes por este año tan chimba que pasamos Por todo lo que se logró, todo lo conseguido fue una chimba Y sin ustedes este proyecto, este canal literalmente no existiría Así que de buena, muchísimas gracias, los amo Entonces listo, ya dejo de hablar mierda Y los dejo con esta recopilación de una hora de los mejores momentos del canal ¿Pero si usted destruye el telescopio le vuelve la plata? ¿Verdad? No Ey, porque hay una introducción en... Ah, pana, es una introducción red simba, güeyon Y cuando usted va a hablar con el marica para comprar al submarino Le dicen hay que matar o hay que hacerle algo al rubio Que es un colombiano mío ¡Es un colombiano mío que te da mi hijo que debe de dar mi hijo! No han contrastado a hijas Si, después de esos de guaracha y... pobres Uy, marica, como... Aléjense, aléjense doy maría Alex es mi puedes llevar a carse estupido te llevo una carita parquearse quieto en la mitad de una casa de una arrea marica maldigo al hijo de puta diá que los papás de бор primero en el coño muer mía derrame million want rapid dos e number Me quedo liendo la garganta pero no me arrepiento Uy nadie una vez en el colegio jugando chicha me di con un pupitre toda una hueá que mi chimbo mora 8 días Chucha, peruena Y morí a peror, eso no es verdad que es chucha No, nada es jugar chucha Que usted, llévela, osea que yo estoy quedando y yo toco a alguien y ese alguien nos persigue a todos ¿Cómo se llama por allá de morir usted? Lleva Lleva, la lleva tan rica Usted es el que la lleva, si o que entonces usted llega a tocar y usted dice lleva, usted grita lleva Lleva Que bueno rea, aquí se llama chucha y cuando se toca a alguien le dice chucha Que marica ha llegado a la chucha Tu primer mundista Osea chucha yo se que es una puta rata y acá se le dice así pero a la lleva no le dice chucha Como le dicen allá a escondido hijo, a las escondidas Usted le dicen escondido hijo Si Como le dicen allá Escondido 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 ¿Qué? Si, marica osea ya habla como del primer mundo huevón Escondido Escondido Papi porque si es Cartago Escondido Escondido Porque Cartago es potencia mundial papi No, 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 no O sea no, alemania esta Cartago Imbécil, puedo hacer la misma mierda No, porque se revía uno Y el contrato queda para los dos, es estúpido Uy, hermano, Mateo Es expresarme la gran puta Cuando le sacaron las cordales, Mateo Hoy Y no puede ni pronunciar hola Me duele Ahora hable un momentico Con Chufi, que dolor tan H-P-T-A Ay, no puede responder Ay, no puede responder Fede me recuperó Y lo pute a mal parido Eh, pues Mateo, está muy gracioso Debería dedicarse a ser mimo Teo, ¿cómo es, Muni? Háblame Háblame Cuando yo estaba Póngale Ocho años Sería cuando estaba de moda Todavía la serie La primera Después de los jóvenes titanes Era muy chima No la, no la esa animada Cacorra de ahora Sino la vieja Los Titans También se la rescato Es muy, muy buena Yo me la jalaba Con la bruja esa Mateo Mateo, hable más duro Que no le oigo Ja, 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 ja Puto modo A mí me dio mucho susto Una vez que me metí un pedazo de bomba La nariz un día pues nosotros cada que podíamos ya no pues por la pandemia pero casi siempre íbamos a santa fe de antioquia pues a visitar la familia de medellín y pues marica pues no pasa por la pintada y siempre paramos a almorzar antes para almorzar normal ese día yo dije no papás pero a mí pues pedíme un sancochito o algo y yo ir para el baño listo y arranqué yo para el baño y veo yo una señora afuera como con un tarrito al lado de monedas y yo juega de puta ya están cobrando la entrada y yo hay están cobrando entrada y marica y marica no respondía a mí me va raro y yo me están están cobrando la entrada al baño es que la última vez no me acordaba que no me respondía cuando miro yo un cartel a la izquierda sordomudos huevón estaba yo hablándole hace rato una hijueputa sordomuda claro era mirándome raro marica y yo le hablé o sea yo sabía ya que era sordomudo y le dije a no jajaja y entré corriendo al baño y llamé papapá no quiero salir de aquí solo me va matá no va atar kiko dígame quién me va a dar mis 15 niveles de experiencia yo también tenía 15 ¡Ay, que puta! ¡Ay, que me asustó! ¿Cómo llegar a esto? ¡Me tiro! ¡Ay, maricones! ¡Uy, me ha... ¡Qué mano de negro! ¡Ay, ya! ¡Salga de allá, mal parido cubarte! ¿Pero qué hago? ¿Quién me hizo lo del cable? ¿Quién me hizo lo del cable? ¿Quién me hizo lo del cable? Ya iba a entrar, parce. Es cuando tú no estás a punto de hundirle y llega la mamá, weón. O sea, yo soy el azul, ¿cierto? No. ¿Tienes que meter goles en el azul? No, 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 no. Por ser los primeros en confiar en mí, yo me acuerdo de los nombres de los 10 espectadores que tenía al principio. Dígalo. Los dedos siempre en el corazón. Definan mea. Nacido en Antioquia. Ah, no puedo. No puedo. Mateo, 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 ole. Mateo, ve. Ponete las cordales, maricón, y que te las vuelvan a sacar, bonorro. El ganador. Ojo, pero si es Mariana. Ojo, pero si es Mariana. Ojo, pero si es Mariana. ¿Qué pasa? Cierto. Ay, no. ¿Qué más, Mariana? Tiempo sin saber de vos. Hola, man. ¿Qué me estás, gordo? Yo la tengo silenciada. No, oigan. No, vente. Yo la he visto. Ay, ay, ay. Perro. Ah, no. No la tengo silenciada. La cago, la cago. La cago. La cago. ¡Aaah! ¡Aaah! Your fans may have found your white side. Leala, leala, leala. Grande Susan, que grande. ¡SUSAN! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Loto! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo, hombre? ¿Ustedes están llenos, sí o qué? Yo acabo de comer, sí. Gracias, Juanjo, por preguntar. Yo soy... Yo soy... Yo soy mío. Paseo. ¿Qué cuesta FK, ojo? Yo pongo la última. Yo pongo la última. Yo pongo la última. ¿Qué cuesta FK? ¿Qué cuesta FK? ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, 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 espera! Ahora como buen vallenatero en una curva se lo come en la curva y se muere Ay marica Ay muchas gracias Tiene franco Me diste marica de wey ¿Cuál le va a recoger los videos? Ay me acaba de salir el video de la mujer mas funa ahora mismo de Colombia ve Hola amigos vamos a escuchar como me hago la suerte Porque la funan tanto weon Ah me dice mar Es que la pelada saca un video que se puso a decir como que mentira no no me acuerdo Métete en tu mente que nace de cristal Uy que p*** Mateo se rascó las patas 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 Oigan cuando Cuando considere que Váyase, 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 váyase Kiko Váyase banega Váyase Kiko vallar lo mire bueno Uy marica como Hasta mañana, que descansen Kiko inducción importante mañana. Marce, Kiko, 24 horas tienes una inducción, a dormir. ¡Qué emoción! Deja el computador prendido desde ya, Kiko, para que no tenga caballos. Para que esté calentito, para que esté calentito. Kiko, eso es el break o no? ¡Uy, que madre que me llamaba a mi ser, wey, wey! Ya voy a la profe presente, soy el primero, ahí. Yo aquí desde las 7 de la mañana, déjeme chuparle el culo. Le voy a ir a hacer el desayuno a la profe, todavía en país. Voy a ir a calentar el puesto. Voy a calentar el puesto a la profe. Te voy a meter el puesto de la profe en el prepucio. ¡No, Manuel! ¡No! ¡Oh! Así me hice yo la circuncisión. Con la silla. Verdad, sí. Yo dije que por allá en octavo, wey, su puesto leía pescado. Usted nunca... Usted nunca preguntó por qué mi puesto hizo intermeable, wey, wey. Ya, yo sí, yo, yo... ¡Qué asco! ¡Qué puto asco! Pueden parar, por favor. Se los pido. Y ya habrán sanduchitos de queso, wey. Al, al, al... ¡Manuel, ya! ¡Por favor! Es que escalan y escalan, estos hijueputados no tienen freno, marica. ¡Qué puto asco! Es que yo acabo de comerme un sanduchecito bañado en queso, Manuel. Ah, con queso crema de Kiko. ¡Qué puto asco, gato! Con su erito, su erito costeño. Para mí... Carlos, para mí es el honor de que... Para mí es el honor de que estás usando mis productos lácteos, marica. ¡Mario! ¡Kiko, kiko, kiko! ¡Kiko! ¡Mario! ¡Mario! ¿Qué gol tan feo, Manuel, la verdad? Miento, miento. ¿Qué gol tan estúpido? ¿Estúpido su puta cara, mayor? ¡Ey, cucho, Juanjo... Nada, me has hecho rey rico de puta... Con medio chistena... ¿Como vas a encontrar esa mierda de chistena? ¿Cuál? es el tan pico que se fue para cáliz volvió el boy uy juanjo no coma mierda parque ustedes saben que tiene 10 patas y ya no existe paz no sabe no con dirección que va al parido no me van a atacar re duro malísimo pero sabe que es más malo la música de ellos madre yo voy a dejar a yo voy a dejar como maradona canalla como yo pensé que un astro de fútbol mundial campeón de la copa del mundo del 86 no tal vez misógeno y cueputa bastardo que no le pancha un país acólicos malos y le agarra plomo la barriga a la novia no ni a la novia 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 es que estabamos planteando juanjo que un paisa cuando la novia me dice que tiene etc agarra plomo la barriga para que se la quite ni a la novia ni a la novia pero es verdad no ah no ay no venga tu honra yo creo que el escondite americano en los paisa en vez de darse pico se dan puñal jajajajaja nunca tenías con un puñal en mano jajajajaja noo jajajajaja ¿Para qué pasó no mamí? No sé, de cómo se sabe dibujar ¡Ah, sí, yo no tengo nada! ¡Ah, pola la gas! ¡Pola la gas, son bobo, ¿no? ¡Pola la gas, son bobo! ¡Pola la gas, son bobo! ¡Uy, nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo creer con vuel fin! ¡Juan! Juan ! Juan JueHO! ¡Es delicioso verlo armar ese hijo de puta porque lo dejan! ¡Hace todo bien! yo lo veo al revés para imaginar, así algún día me va a desarmar Medio corazón Ay, gonorrea, casi me muero, cucho, qué susto Ay, gonorrea Me da una ansiedad No, ¿por qué se están riendo aquí? ¿De qué me perdí? No, 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 mi cabezón Un gonorrea Un gonorrea Se pega muy duro Uy, marica, como revienta Mira, hay uno ahí camuflado Kiko Este es el mago, este es el mago, marica Toda toda mi mentibilidad Eso es mío Vamos a matarnos No mentiras, tenga, tenga, tenga No, la librería sin ser útil en ingresar espere, espere ah, 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 ah no pero no, es contra esta si no, si no chimpazo, yo creo que con el chimpazo se desintegra así mismo esta aqui hijo de puro No, no, Manuel, no, mi papá no me dé la pena. Alguien dígale a Pit que me meta al grupo. Nadie lo quiere tener ahí, ¿no, bebé? Es que, Manuel, ¿usted por qué manda tanta cosa obscena? No digan qué, no digan qué, ¿por qué, por qué, por qué va añar a la nieve? Manuel, usted me va a decir que no es normal, digo que es normal una mujer con un pene de 30 años. Es como si es que es normal. No digan que le pierdo que una paja, huevón. Pues sí, por favor, es un pene de 30 años. Es normal, pide ese normal. Lo que no es normal es que usted lo vea con su papá. Esa es mi pregunta, ¿por qué su papá estaba a su lado cuando se lo ve? Porque se lo veía un completo. Yo pasó tiempo de calidad con el papá y no la vieron que era un anil. Los huevos lo vieron, todos le conocieron el pene a Lunakil, gracias a mí. ¡Cállese, por puta! ¡Manuel, nerda! ¡Catulagi! ¡Tulagi! ¡Que quiero ver el mismo! ¡Ay, paz! ¡Ay, paz! ¡Le mató! ¿Qué pasó, marica? ¡Ay, ¿y esos manes qué hacen ahí atrás? ¡Ay, gas! ¡Le parece Leo, gas! ¿Cuál es la cosa con los virgos? Que la gente odia los virgos. Mi sanitario. ¡Chúpemelo, chúpemelo! Los virgos, sí se notan. ¡Yo soy virgo y qué, que le chimbas! ¡Pues yo soy Pisces, ascendente en su puta madre! Y entonces... ¡Ay, su mamá es no sé qué, ascendente en mi verga, carechimba y feo! Es un monos tan puta que no, no tiene ascendente en ningún signo suecal, sino que desciende en mi verga. ¿Qué pasó, qué es? ¿Pasó qué es? ¿Pasó qué es? Si no... ¡Yo! ¡Voy, hueputa! ¡Es sin ponga! ¡Es sin ponga! Acuario, pa' acuario. ¡Imaginis que acuario el huevo! ¡Gasparte cómo va a ser acuario, marica, y los pececitos, ah! Te iba a decir eso. Tan acuario y no tiene peces, bah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rica, yo! ¡Qué rica! ¡Hey Google! ¡Chito piroa! ¿Quién es el líder? El Warzone como se me crasheaba tanto, lo puse y es que la configuración es recomendada y no sé si... ¡Cómo está el streamer con el acento más insoportable de Twitch! ¡Chito! ¡Hey Google! No lo ha puesto, no lo ha puesto porque es que usted no lo ha pegado, o sea... ¡Chito, Google ya me va a poner música épica! ¡Hey Google! ¡Póngame like a G6! ¡Yo tampoco entiendo! ¡Le pegué en el pelo, weón! ¡No, rea! ¡Hasta luego! ¡Hey Google! ¿Qué me puso en algo? ¡Me puso música para dormir caballos, piroa! ¿Qué me puso peracuchito? ¡Pormir caballos! ¡No, no, no, no! Estoy aquí tocando Maracan, una filharmonica. ¡Carechiva! ¡Qué elegancia! ¡Acá también va a tocar Maracas, Carech, Pipi! ¡Oye, se está quemando la casa! ¿Qué pasa, Wajo? ¡Wajo! ¡Wajo se está quemando su casa, imbécil! ¡Wajo se está quemando su casa! 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 ¡Eso! ¡Estaba bien, Juan! ¡Vas a complacerse! ¡Eso! ¡Estaba bien, Juan! No, 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 que piro compaño. Con razón pidió el pernal ahorita, yo no voy a coger a paella. La casa de paño es como una de las ruinas, güey. Yo me muero, eh. Vea, estaba con Silvia Para evitar un video así o qué Entonces pedí unas papas, las hijueputas valían 20 lucas, pero bueno, se veían grandes Se veían en promoción Con guacamole, ensalada, tocineta, carne Listo, las pedí Se me da una hijueputada para llegarme Cuando me digo, marica, si mentirle Eran 10 carechimbas papas Eran 10 putas papas Mal contadas, marica Y yo voy mirando, bueno, a ver qué trae esto Conté dos tocinetas, una carne con puro Niervo y sin guacamole, sin ensalada Marica, sin nada y pagué 30 lucas Por esa puta mierda, ¿qué come llama el restaurante? Claro, por mi hijo, brato Y llaman a los hijueputas Réame, réame, dime un toque Dale el fútbol, dale el fútbol, marica Dale el fútbol, date el fútbol No, que no, hasta hijueputa Está un nuevo Usted es el estúpido Usted le hace caso a Kiko Usted le hace caso a Kiko como al padre de su misa Hay un man Hay un man en el techo de esa casa Chúpeme la torre, chúpeme Biden, va su piedra, chúpeme Debo hacer ningún O sea, no, el fútbol, marica Salga le doy Bebo hacer algún O sea, no, el fútbol Si, que han sido Y ya suena Y ya su験o Ahora ac kedran Olito A baño La vida es una zona La perra me parió Mamá, mamá 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 que votó por Duque ¿Qué te pasó? Es que, bo, que hable ser pez Su mamá que busca tropicana en Spotify Su mamá que cuela el frutillo, bobo Su mamá, su mamá que vende chacla en los pies descalzos Mamá que calienta las arepas detrás de la nevera Su mamá que hace tamales enojas de vlog Su mamá, su mamá que apostó a la casa ahogando tazos Que ríe Su mamá que me está haciendo cosquillas en el chimbo Mamá que hace esa chispapa en pitadora Tu mamá que hace que hace una ladrillera Es que su cucha que se hace el 7 en la cuca Bueno, ahorita sí, bienvenidos a todos Ay, ese hombre carechín, babulloso Tu mamá que apoya la reforma Mamá que lava la losa con el tibón Con tanto, huevo ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué, Torre? Su mamá que pregunta en qué canal da en YouTube Apaguen el 3D Su mamá busca videos de risa en Netflix Su mamá baila linda nacional, gonorrilla Su mamá que acó 500 en el examen del CIR Falta el dodo, oye, falta el dodo Se está patrocinándose Ay, el dodo, se está sobando la nalguita el dodo Todo, todo, todo Pero, pero, límpiela bien, pao La idea no es que lo corremos Le quedo con babitas, ¿no? Bueno, oye, Tefas, si todavía está en el chat Ve a la casa del dodo y te límpiale las nalguitas que le están doliendo Hasta ahora me la culé No me hagan ser turbio, hijo de putas Leamos turbios, Kiko ¿Qué tal con la verga? Halo Ay, pa tocar, sácame la verga, pa tocar, sácame la verga Yo la tengo amarrada con un cordón Yo la tengo amarrada con un cordón Porque llega el suelo allá, yo la hago caer al suelo, escuche Escuchó Le sonó el piercing, le sonó el piercing Pito, ¿cómo se se mostró Pito? Yo no lo voy a matar, en mi casa tiene una familia que lo espera Claro, que le dé la gana viejo marica Necesito un arma con que dispare Oye, necesitan balas Yo tengo cada munición No, no, pero yo tengo cada blindaje Yo tengo cada blindaje, le regalo cada blindaje Sí, la verdad Yo tengo caja de dientes A ver, a ver, ¿cuál es el suyo? Oye, me estresa no poder saltar Me estresa no poder saltar Ya pues, maricón Este maricadeli con su puto baile de mierda En qué contrato vamos a caer En la lupa Estas son las 5 razones por las que la mamá de Román está buena Estas son las 5 más buenas de Colombia Número 5 Número 5 La mamá de Román Número 4 La mamá de Román La mamá de Román cuando Número 5 Pon el culo de la inca 2.111 pesitos, gracias papu Top 5 personas, aquí es lo que me vuelen la paja con los pies Número 1 Ustedes se imaginan que la mamá de Román esté viendo el directo Señora, descachúcheme por favor Top 5, quiero que hagan hotbat tube Me perdona por todo lo que he dicho de su mamá Ella a mí también Bueno, borrón y cuenta nueva Top 5 mamadas que me cogería Madre Espera, hay que poner un ballen a todo a poder tirarnos Ay, no le creo BANGERATOR 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 Mateo, te subí la palmada ¡Escucheee! ¡Manuel está loquísimo! ¡Chufi! 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 ¡Chufi está vivo! ¡Chufi está vivo! ¡Chufi está vivo! ¡Chufi está vivo! ¡Chufi! ¡Chufi! Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo... ¡Aaah! ¡Aaah! Tira la linterna, ahora depende de la de ustedes Sí, sí Hola acá, hola acá ¡Chufi! ¡Aaah! ¡Chufi! ¡Chufi! Ustedes vienen son de paz 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 ¿Por qué no está viendo en el mundo nosotros? ¿Por qué viene en Muga? ¿Por qué viene en Muga? ¿Por qué está tan cerca? ¡Manuel! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Colombia! ¡Chufi mal paredo! ¡Chufi mal paredo! ¿Qué? ¡Chúpenlo...! ¡Aaah! ¡Chúpelo! ¡Qué? ¡Chúpelo! ¡Chúpelo! Me la agarraron con mi cupo... ¡Aaah! 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 ¡Oye mateo! chico tenemos partido el día de mañana ay usted no puede porque no a las 7 de la noche aplácenlo dígala john dígala jon a ver qué puede hacer así acudemos a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana la madre que convierta esto es que podrás enclarar en el huevo y coma puta mierda niño escucho mañana mateo sí mateo su pelo no 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 ah chistosa malparia no pues que rica para el chema tío hosta que en eso ni con mi corte en la cara calles yo me culicarao es la gran puta bulla chidito allá no hay detorado malparia fea mumbling, talking trash and shit malparia chuchento, si también quiero que esa no que, no que que Duki, hey pito que te pique como esto pito que te pique como esto oh my god guau how are you doing jose hombre que pasa ah 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 ay 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 no llego no llego salto salto ay ay no 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 empujen no empujen no empujen pablo señores, si señores radio chimbita escuchando este tema que se llama se llama 25 8 en radio chimbita ¡B-B-B-B-B-B-Bot Money! 4 y 28 de la tarde, señoras y señores. Estamos perdidas. De verdad, es que son más idiotas. Ay, yo no había. No, papi, no, no, es que no es que sepa un no. Es que es de lógica. Y este tipo puta, ¿para dónde va? ¿Para el centro de la tierra o qué? ¿Está bajada? ¿Está bajadera? Deberías de llamarte paja. ¿Por qué? ¿Por qué te pienso todo el tiempo? Deberías llamarte paja ¿Por qué? Deberías de llamarte Emily Rose Deberías de llamarte hermana menor Por parte de padrastro Vamos a hablar de esa vieja Vamos a hablar de esa vieja Isabelín Sophie divina Palo, 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 palo Esa está potente Mire, mire, tengo un sencero Yo también lo tengo Oiga, oiga, atento a ese ritmo de salsita A ver Si me tiré algo de lo Me morí a gudelos Me compré un tetero Ah, ¿por qué un tetero morió? No sé, es que eso me da sueñito La gaseosa O sea que usted tenía insomnio, salió a la calle Y se confrontó el tetero y volvió ¿Qué dijo, mamá, José? Que mamá le da sueño Mamá le da sueñito a la princesa Oye, pero hablando en serio, eso es otro de los dientes Ay, no me diga eso Sí El de Karlen, no tú eres Usarte tetero, usarte tetero Suerte de eso Que de acuerdo a los dientes ¿Para? Juanjo está, Juanjo está hot Juanjo está hot ¿No le gusta la guapanela, Mariana? Hay que tener mucha cochina, plata Para que no le guste la guapanela, parque Entonces, ¿qué toma en vez de guapanela? Coffee Ah, ya toma perma trago, ya toma perma trago Ah, pero es que el perma trago, parque, eso también es que es de atacar perma trago Uy, es que el perma trago es solo para millonarios, la verdad Permatrago es otra vuelta Yo tomaba mucho perma trago, la verdad Pues busque Esa mierda no es lo más cheto, pero pues sí Pregúntele a Siri, Pregúntele a Siri, Mariana Pregúntele a Siri Oye, Siri, ¿qué es perma trago? Si quieres el ambas en ese tete Naruto se ve muy chimba, Nia, Naruto se ve muy chimba Yo todo el tiempo los chimba de ustedes con que es más grande Nada más para que no vayan, pero Naruto es chimba, güeyón Obvio, es que es obvio Naruto es una chimba, es que sí Es que usted cree que nosotros nos... ¿Usted cree que nosotros nos ofendemos, papi? Porque es mentira, es que es verdad, papi Naruto es una chimba, papi Me exalé, papi, soy Naruto, papi Yo me llamo Juan Felipe Uzumaki, papi, me exalé, papi Me exalé, papi, me exalé, papi Creeper, Creeper La mamá de Román La mamá de Román La mamá de Román La mamá de Román Ey, ey, muchachos, muchachos, muchachos Vamos, tenemos que hacer un himno ¿Sí o qué? La mamá La mamá de Román Ajá, y va a ser ese, va a ser ese La mamá de Román Acabo una cosa, acabo una cosa, muchachos, muchachos, muchachos Muchachos, muchachos, muchachos Muchachos, muchachos ¡MAMI! Muchachos Mándenme todos un audio WhatsApp diciendo La mamá de Román Y yo hago una guarcha con eso Eso es, eso es, quinchiao Si eso se llega a hacer viral Usted sabe que yo tengo una madre Pues no sé si ustedes sabían Pero yo sabía Ey, qué madre Román Por favor Y qué mamá, por dios Manuela, usted según tengo entendido Me gustan los penes, o sea ¿ustedes qué están hablando? Por eso mismo, mi rey No quiero ser el primero en decírselo pero pues su mamá tiene pp su mamá la tiene mas grande que yo manuel tiene pene adentro ay quien está dando pato un perro huevón es que ya es que ya es que ya yo siento que hay dos Mateo, ¿usted qué hace en FIFA 21 y no en Rocket League con los pibes? Es que ellos tienen... ¡Vean! Yo les digo que a las 11 estamos ocupados. Van a perder el torneo de mierda. ¿Para perder? No, pues fue de punto. A ver, para más concentración si de encima vamos a un chico. ¡Ah, son muy chistosos! Pásame, pasa, me pasa. Los comentarios de los videos porno son muy chistosos, vean. Son muy buenos, vean. Los deportes son geniales. En porfum es muy normal, en porfum es muy normal que comenten que a no sé cuántos likes dejan la paja. No veo a un man de Polonia, ¿ne? Traduciendo al español en el Google Traductor, marica. Un video de una latina para saber el nombre de ella. ¿Nombre cuál es? Rico culo. Estoy para casa de peli. ¡Ay! ¡Hijo de puta! Nota mental, no pisas los bloques de tierra. ¡Una puta mina! ¡Abuelo! Yo por eso, yo por eso no vuelvo acá, hijo de puta. A mí me están haciendo tentados. ¡Palparidos! Me metieron en la cabecita, lo que era mi cabecita. Apuesto, mira que ese bloque de tierra es otra mina. Se la va a jugar abuelo, yo lo revivo. Ah, bueno, no es una mina, no es una mina. ¡Abuelo! Es la primera vez que me trasnoche haciendo tareas. Voy a jugar a peps un ratico. No, es que apes, ne. Llega a GTA, lllega a GTA. Vamos a robarsan ahorita. No, ahorita, ahorita me vas a dormir. Pero un paso desde la... De la ver... Por dos. Me voy a ir a masturbar, me voy a ir a tocar, me voy a arrancar el chimbo con las manos. Me gusta morrontear, pastor. ¿Qué me gusta morrontear? ¿A qué lado suelta eso con urrea? Ay, se están molando mucho, espere, espere. Son las patas de aruncanea. Ay, sí, 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 sí. ¡Sueño de puta! Haga algo chistoso o no sale piro. No, no, ay. Pongo, yo pongo. Ay, ay, el caro de chivo. Elandro. Hola. Evidencia, muestre. ¿Qué pasa al buscar Román? El Román mamá. Vale, el de fe. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, gorena! ¡Pare! ¡Ay, gorena! ¡Ay, gorena! ¡Ay, gorena! ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Pare! ¡Ay, se murió el hijo más! ¡Ay, gorena! ¡Ay, gorena! ¡Ay, marica! ¡Un día más en Cali! ¡Ay, sapu! ¡Ay, uno va a cesar más el parcero, eh! ¡Ay, gorena al otro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Jale! ¡Uf, me asarenea! ¿Y qué asarenea? ¡Se murió, se murió Mati! ¡Ay, bien, Mati! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Uy, la palmo, Paula! ¡Corra, marica! ¡Corra, ya, ya, ya! ¡No! ¡Ay, gorena! ¡Ay, gorena! ¡Listo, listo, estamos vivos! ¡Quita ahí! Silva, ese es el tiempo. Se nos van bombas, pa. ¡No, no! ¡Se murió! ¡Un trozo de pizza! Nosotros le preguntamos... Acabe ese directo ya... Usted no, baboso, hijueputa, pero la gente que sí me quiere, sí. Perro mal parido, hijueputa. ¡Ay, qué asustada! ¡Me duele el cuello tanto! De la casi desnucada que me pegue dando la vuelta. ¡Ay, verdad que este perro... Para, se ponga cuidado, ahora se jodió una cervical. ¡No, me duele el cuello tanto! ¡No, me duele el cuello tanto! ¡No, me duele el cuello tanto! ¡Muy, perro! ¡Muy, perro! ¡Canalla, qué putas! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Canalla! Vamos a llegar, vamos a llegar Vamos a llegar, vamos a llegar Ojo en el hielo, ojo en el hielo Joder, p*** Joder, p*** Joder, p*** Joder, p*** Queto Vamos a pelear Valeria Valeria, agape Agape, agape Agape, agape Agape NO, NO ¿Pero, tú no seas? ¿Uy? ¡No! ¡Que puta! ¡Que puta! ¿Qué es lo que pasó? ¡No, Aleria! ¡Si cayó, Aleria! ¡Si cayó el mapa! ¿Aleria? Que fuera bowl Amasando, señor calamardo No, Nea, no, no Señor calamardo Otro día en el crustáceo cascarudo Se ve rico No me huele a nada, me huele a aceite, huevón No, no, ¿qué? No me huele a nada No, voltear para allá, hacia usted ¿Hacia acá? Sí Cuántos maricas se necesita ¡No! ¡No! Se está esperanzando, cucho No puede ser No puede ser Esto es aquello que se sienta que llegó hoy siempre con esa napilla que armamos Estamos bien Dios mío Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien 20.000 20.000 likes por Bullyo solo entran a acostar ¡OLE LEVANTE CON TANTO Y ME LEVANTE EN VELANTE! Yo tampoco hablo así, tampoco tan exagerado, diga... ¡Va duendo! ¿Qué pasa, palio? Una pregunta aquí, aquí filósofo, ¿cuándo usted cómo hace si tiene una vieja y ella le está dando los bajones con la cabeza y empieza a hacer así? ¿Usted cómo hace? ¿Le da asco también? Usted tiene que hacer tantiquismiquis, escucho, porque usted es conejo tan grande y le empiezan a hacer así y usted no, no va a poder hacer nada. ¿Verdad? ¿Usted quiere hacer cualquier ruidito que parezca una arcada y ya está que se vomita? Pero igual parte, ¿qué es de boca humana que pueda meterse a la boca? ¿Y qué hace? La mamá de paso. Mami responde esa pregunta, su mamá no me dice eso nunca. Mira, la tirema un día, palio, duro, duro. Yo la tirema ah, palio,� frío, qué 34... Y a la mamá, si te hayas, palmo. Muchas gracias, yaити. No, la tomó. Tren這樣 para atacarnos, ¿quién fue hoy? ¿Dónde están, güey? Silva, pero que ese quieto es que nos estoy siguiendo hace rato con Orrea. ¡Ay, Mario! ¡Mirá, me acercé a la torre! Bueno, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. ¿Qué queda? ¿No queda a nadie más? ¿No? ¿A nadie más por ahí? ¿Silva? Sí, sí, sí. Si fuéramos solo dos, no. No, no. No había como. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué hijo de puta nos compran? ¿En el país de los negros? ¿Cómo es que el país de los negros? San Andrés. ¿Eso no es fuera del país? ¿Cómo que no? Yo no considero eso. ¿Ustedes lo consideran Nicaragua ya? ¿Eso es de Nicaragua? ¿Nicaragua no lo ha reclamado, hijo de puta? Yo lo considero un independiente, un independiente, un país independiente negro. Claro. En mi país no hay negros. Está Cali, pero luego... ¡Es que hoy va a... ¡Está todo equilibrado! ¡Ah! ¡Eso es... ¡Es de Hijo de puta, parque! ¡Es mentira, es mentira! ¡Es que hoy va a... ¿Cómo se comunica un vaquero con la familia después de fallecer? ¿Cómo? ¡Con la guija! ¡Hija! ¡Oye, Torres! ¿Será que puedes andar? Espera un momentico, pa, que me estoy despidiendo. ¿De quién? ¡Su mamá, wow! ¡Los estamos dando piquitos en la frente! Mi mamá ya está dormida, hijo de puta. Mi mamá ya está dormida, malparido. No, pa, vaya a reírse en el celuco. Ah, mi favorito. No, toma mierda. Oiga, no. No, no, señora. La chimba. Ahora se de acá. Venga, pues, que la recibo. Venga, pues, que la recibo. Hágale. ¡Venga, venga pa' acá! ¡No! ¡Guapo, guapo no! ¡Guapo no! ¡Guapo no! ¡Guapo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estaba buena, chao! ¡No, peli! ¡Qué te pasa! ¡Qué tonto! ¿Quién es que? ¡Háganlo, peli! ¡Rimbéciles! ¡Gané! ¡Maldita sea mi puta vida! ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! Tranquilo, ¿no? ¡Yo me quedo aquí! ¡Usted se queda allá! ¡Ojo, pues, Hardix! ¡Hardix! ¡Yo estoy en la buena con usted, Piro! ¡Ah, no! ¡Usted me intentó matar! ¡Usted me intentó matar! ¡Venga, bajame al parido! ¡Peli, reciba a mí! ¡No me mata, por favor! ¡Ay, yo quedo! ¡No voy a matar, papu y huepunta! ¡Ahí fue yo! ¡Ay, quieren pelear! ¡Vengase, vengase! ¡Háganle, háganle, háganle! ¡Háganle, háganle, háganle! ¡Cáigan, cáigan, mía! ¡Lleguen, mía! ¡Lleguen! ¡Lleguen! ¡Peli! 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 ¿Qué dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te sentís sonando en la Comuna Papi? ¡Bien, bastante del gueto, mi amor! ¡Amor! ¡La verdadera color red de la poca! ¡Sí! Bueno, estamos aquí en el Graffit Tour. Aquí podemos apreciar todo lo que viene siendo el arte del graffiti. Tenemos las escaleras eléctricas, tenemos una puerta pintada, tenemos todo el barrio pintado. Esta línea representa la curva que cogía la loma. Sin lamentar, espero después. Toma a tu abuela. ¡Ey! ¡Pisase una cafetera! ¡Papá! Toma a la ensayo! ¡No fío de puta! ¡No fío de puta! ¡No fío de puta! ¡No fío de puta! ¡No se van a lo bailan, malo, muchachos! ¡No toma su marido! ¡No se van a lo bailan, muchachos! Entra, cortina. y tengo el scanner venga pa'ca venga ee ee ¿Quién fue? ¿Quién fue? Me mataron Si no son por que le pasas Si no era ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay! Me mataron ¡Me mataron! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Miren este mano me parquea la moto Aparcada En todo el jardín ¡Ay! Yo quiero poner el pito A ver ¡Para frenar! ¡Marica! ¡Marica! ¡No! ¡No! Me veré muy influencer si al terminar de exponerles digo que me sigan en Instagram Si ¡Ya te viro! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Tengo los dedos! ¡Usted es mamá! ¡No! ¡No! ¡Ese no es! ¡Ese no es tampoco! ¿Entonces cuál? ¡Es de los últimos! ¡Ese tampoco es! ¡Me acaban de ignorarte! ¿Qué pasó? Nada que le pregunto algo al streamer Pero él solo responde a bits ¡Ay! ¡Este hijueputa! ¿Cuál es bits? ¡Homé! ¡Malpareo! Antes de hablar le tiene que decir ¡Cring! ¡Sher100! ¡Hablo! ¡Hablo el que nunca lee el chat! ¡Baboso! ¡Sher1! ¡Oiganye! ¡Puede buscar! ¡Oiganye! ¡Puede buscar! ¡Sher1! ¡Unanse! Menor que 3 Menor que 3 Menor que 3 Se saco norrea hoy ¡Ey! ¡Mateo se sacó! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No me mate estúpido! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Bueno relajalo! ¿Por qué me mando una granada? O sea es que se sacó y va ok Porque me maté Perdón Párselo ¡Puede que estáis parando de allá! ¡Es Mateo! ¡Es Mateo! ¡Es Mateo! ¡Es Mateo! ¡Uy! ¡No! 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 No me mate ¡No! Me disparó ¡Me disparó! ¡Me disparó! ¡Es chismoso! Me disparó y falló ¡Me falló! ¡Me falló! ¡Me está disparando! ¡Kiko! ¡Quédense quieto! ¡Quédense quieto los dos! ¡Quédense quieto los dos! ¡Vengan! ¡Vengan los dos! ¡Que me quedan quietos! ¡Aaaaah! ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Es que era muy sospechoso. Juanjo se atascó una bola con el cierre del pantalón. Carita triste. ¿Qué fue eso? Yo falto a clase y le pregunto a mis amigos. ¿Qué hicieron mis amigos? La risa de Pablos. Le cuentas un chiste al diablo. Va a perder el año. El profesor automáticamente. A la culiozona. Diga, my name is... Felipe. I like you. Teacher. Please give me pussy. He is my face. Bitch. Joder, sos de Colombia. Hablas maldito. ¿Qué es eso? Ay. Ay, que puede ser cajero. Marce, mira, tengo un perro, cucho. Mira, tengo un perro. Y buenas. Eh, hablar. A ver. Hola. Esta pizza tiene garantía de ser caliente y fresca como bich. Le ofrezco eso. O esto. Esa vieja me está mirando mucho. ¿Dónde está coqueteando? Y su pedido, por favor. Dígame su pedido, carechiva. Sé lo que quiero. Pues dígalo. Ah, listo, listo. ¿Querés una epa? No he oído un chiste tan desmonetizable. Manuel no decepciona. XD. ¿Cuál es la diferencia de Isaac Newton y el bebé que acabo de matar? ¿Qué? Isaac Newton me dio virgen. No. También es mi reacción cuando ponen Mr. Ray. ¿Qué? 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 No me compré. Ah, o sea, ya lo vio ayer. Nada, nada, un video. Lo pinté blanco. No, no lo he visto blanco. Tóquelo, marica. Tóquelo y lo enciendo a escopeta, cucho. Después. Tú ya le escribí. Ah, no. No, 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 no. ¡No, no, 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 se lo dañé! Marica, usted se rió en bucle ahí, jajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. 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 El Spit sacó 180 puntos en el ICFES. No seas como Pit. Dos puntitos más y llegas a la mitad de... Un puntaje no define quién soy. Nadie, absolutamente nadie, mi padre cuando nací. Marica desapareció. Ahora cada hora, amigo. Qué tochito que nadie le preguntó, sapo. Jajajaja. Qué cariño chivita, 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 chivita. Es que menos derecho tiene a hablar, bueno. ¿Por qué dices realiar qué hermano, eh? Eh, que porque digo, vea, ¿por qué digo eso? Porque me culea su mamá y fue de puta. Jajajaja. Jajajaja. Hazaña es decir que no se la han culeado. Perdón. Jajajaja. No, pero, pero nada, ya que pues yo está en directo, Pallo, eh, yo sí quiero pedirle cosas públicamente por no haberme comido a su mamá estos días. Jajajaja. Y le dije, parce, venga y me trae Oreo. Yo estaba en el gimnasio. Y yo le dije, yo estoy saliendo del gimnasio ya mismo, lo vemos en la casa. Y él vino y trajo tres paquetes de Oreo. De las cuales, equitativamente, entonces, son tres paquetes. Cuatro, ocho, doce galletas nos tocaba el día seis. Y yo colocaba la leche. Entonces, conmigo me gustan las Oreo. Y yo lo tengo. Jajajaja. 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 Ayer no me voy a jugar gente de amor, pajaridos. Respóndame una cosa, youtuber de Paco. Te llevo un... Jajajaja. 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 Se queda callado 45 minutos y luego apaga el play. ¿Qué vamos a dormir, bobo? ¿Usted no tiene clase mañana a dormir? Ni que se las tres de la tarde a dormir, bobo. Va a tener que levantarse a fritar 123 huevos. Jajajaja. Jajajaja. Conchu de mierda, conchu de mierda. Para fritarse un malvado chicharrón a las cuatro, a las tres de la mañana en el cuarto. Jajajaja. Nea, pues yo me traje la fridora para pieza, huevo. A ver, a ver, a ver. Faltó a Kiko para donde hizo la decisión. No, nea, espere que tengo que ir a fritar 37 huevos. Jajajaja. No, pues al menos es una gran cantidad, ¿no? No decir, uy, nea, tengo que ir a almorzar y lavar plata y volver mañana. Jajajaja. Me muero un poquitico más para que hoy la goisita a un mamá piro. Jajajaja. Mientras, mientras cerrita con su mamá lo escudo. Jajajaja. 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 Jajaja. Este marica gritó como un puto personaje de anime.